Vamos ahora con más noticias. La cartera de salud dio a conocer una disminución en el caso de niños con microcefalia asociados al virus del Zika. Sin embargo, hacen un llamado a futuras madres a tomar medidas de prevención. Durante 2018 se reportaron 330 casos de bebés que nacieron con malformaciones congénitas, 194 de ellos con microcefalia. Sin embargo, después de los análisis del laboratorio, 7 correspondían a Zika. 7 casos fueron positivos para Zika de niñitos que tenían microcefalia. Los restantes 187 casos puede ser cualquier cosa. Entonces sí hay una reducción. De hecho, hay una reducción notable de los casos. Porque el año anterior habíamos tenido casi muy cercano a 500 casos de Zika de toda la población. A la fecha, el virus del Zika y dengue continúa amenazando la salud de los ciudadanos. De hecho, actualmente estamos presentando, estamos teniendo casos, sobre todo de dengue, en una época que uno no esperaría. Porque incluso con el clima que hemos estado teniendo últimamente, que afecta a todo el país, en donde las temperaturas han bajado, la presencia del vector debido a la utilización de esos recipientes para almacenar agua, ha hecho y sigue provocando la presencia de gran cantidad de vectores. Y como tenemos cuatro serotipos, los cuatro están identificados y están circulando en el país, el virus está a la orden del día. Y entonces podemos tener casos en cualquier época del año. Los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Guatemala, Chiquimula, Xuchitepeque y Jutiapa registran una mayor prevalencia de casos de pacientes afectados por el Zika. Por el momento se mantiene en vigilancia a 26 mujeres que resultaron positivas de Zika y a otras siete cuyo resultado fue una variante de dengue.